Dime que me quieres Dime que me quieres Hay una cosa que te quiero decir Que es importante al menos para mí Toda la noche estuve sin dormir Porque una frase de tu boca quiero escuchar Dime que me quieres Dime que me quieres Ahora estoy triste y necesito saber Si tú me quieres de verdad como ayer Aunque parezca tanto voy a pedirte Que me lo repitas una vez y otra vez Dime que me quieres Dime que me quieres Me costó mucho y al final decidí Iré a tu casa y ahora estoy frente a ti Quiero escucharlo y no me importa rogarte Por favor no juegues con mi corazón Hay una cosa que te quiero decir Dime que es importante al menos para mí Son dos palabras para hacerme feliz Dímelo al oído una vez y otra vez Dime que me quieres 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 Dime que quieres Dime que quieres Dime que me quieres Dime que 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 quieres Convertirme en canción, tocar tu corazón Envuelveme alma mía, oye la melodía Estás volando por ti, ¿por qué vendrás a mí? Será el cielo realidad, sentir tu calor Convertir este amor en eternidad Me manda la soledad No, 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 no Eres mi parte de esperar Dame ya la libertad Ven hacia mí, quiero sentir que tú eres más Que ausencia ¡Gracias! 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 No sé si es amor Pero lo parece Con él soy feliz Pero vivo sin él No sé si es amor Pero creste, creste Tan dentro de mí Que se vea flor de piel Que se vea flor de piel No sé si es amor Pero lo parece Y me temo que yo Esté loca por él Busco un lugar No sé si es amor Para mí Busco un lugar No puedo imaginar Es muy difícil Lo tengo que encontrar Ese lugar Lo llamo libertad Puede que sea Esa la verdad Sé Que algún día volveré El tiempo lo dirá No dudes de mí Es Complicado de entender Si tú no estás ahí No puede amanecer 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 Ese lugar, lo llamo libertad, puede que ahora encuentre la verdad. Sé que algún día volveré, el tiempo lo dirá, no dudes de mí. Es complicado de entender, si tú no estás ahí, no puede amanecer. Es complicado de entender, si tú no estás ahí, no puedes amanecer. Si tú no estás ahí, no puedes amanecer. Es complicado de entender, si tú no estás ahí, no puedes amanecer. Es complicado de entender, si tú no estás ahí, no puedes amanecer. No puedes amanecer. Déjame. Déjame. No puedes amanecer. No puedes amanecer. No. No puedes amanecer. 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 No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo no volveré No volveré Déjame, ya no tiene sentido Es mejor que sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame 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 Gracias por ver el video 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 Yo no sé La imagen de mi No sé Y aunque sea Jamás Me dijo Yo no sé Ser la niña Y aunque sea Jamás 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 Mi amor Seguiré Y 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 Una simple canción, una loca pasión, un extraño deseo de amar Sentimientos en el viento, sobrevuelas tus besos mintiendo el corazón No te miento, cuando te siento, es un cuento, la magia que tenemos tú y yo Sé que me liberas, como te hago saber, dónde está el calor de mi piel Sentimientos en el viento, sobrevuelas tus besos mintiendo el corazón No te miento, cuando te siento, es un cuento, la magia que tenemos tú y yo Sentimientos Sentimientos La sol, música, en el viento, ahora bailaré, sobrevuelas tus besos mintiendo el corazón No te miento, cuando te siento, cuando te siento, no te miento Sentimientos Sentimientos En el viento, en el viento, sentimientos, sentimientos Estalla la tormenta, el cielo está gris, será la última noche que pase junto a ti Más si me lo permites, te quiero demostrar, que sé sacrificarme, que tengo dignidad No te miento Y luego debes tener valor, despídete sin decirme adiós Oh, 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 oh Solo una vez más Y luego debes dejarme Debes marcharte No tengas miedo Decídete A dar la cara y acércate Y roba el último beso Que hay en mi boca Y este amor No se toca Mis fiestas porque yo Te dejan en mi boca Y este amor ya no se toca Porque ahora Si me besas Me volveré a sentir De nuevo enamorada Oh, este amor Este amor ya no se toca Sería una aventura Querernos otra vez Tú fuiste mi locura El dueño de mi ayer Un rey sin su corona No puedes ser un rey Un hombre que no es hombre No quiere una mujer Por eso debes tener valor Dios pídete sin decirme adiós Oh, amémonos solo una vez más Y luego debes Y luego debes dejarme Debes marcharte Debes marcharte Este amor No se toca No, 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 no Y ahora Si me besas Si me besas Me volveré a sentir De nuevo enamorada Oh, este amor Amor ya no se toca Y roba el último beso Que hay en mi boca Este amor No se toca No hiciste Es porque yo Te regalé Mi boca Oh, este amor Ya no se toca No, 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 no Porque ahora Si me besas Me volveré a sentir De nuevo enamorada Oh, este amor Amor ya no se toca No, 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 no Porque ahora No, 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 no Si me besas Me volveré a sentir De nuevo enamorada Oh, este amor Yo quiero respirar La vida que me das Yo quiero compartir Las ganas de vivir Yo quiero respirar Nuestra felicidad Desde que estás aquí Te quiero junto a mí Quiero respirar Quiero respirar Quiero respirar El sol El frío se fue El amor está en el aire Y ya la lluvia acá Mira hoy todos felices En la playa No sé cuánto tiempo he esperado No sé cuánto yo viví allí Ahora yo ya sé lo que quiero Mañana no sentiré dolor Yo quiero respirar La vida que me das Yo quiero compartir Las ganas de vivir Yo quiero respirar Nuestra felicidad Desde que estás aquí Ya quiero junto a mí Quiero respirar Quiero respirar Es mi luna vez más Porque ahora me encuentro otra vez Paseando por las nubes Mas mi vida ya nunca será igual Hay algo especial de mi lado Sensación, frescura y calor Ahora me rodea la belleza Así es como me siento hoy Yo quiero respirar La vida que me das Yo quiero compartir Las ganas de vivir Yo quiero respirar Nuestra felicidad Desde que estás aquí Te quiero junto a mí Quiero respirar 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 Si al ver Dios en genua Sé que no es así Si estoy en tus brazos Tu corazón oro es Sabes bien Camino en el que Siento que es verdad Y nadie lo puede negar Nada cambiará Nuestra magia ya Te quiero cada día Amar Amar Yo quiero respirar La vida que me das Yo quiero compartir Las ganas de vivir Yo quiero respirar Nuestra felicidad Desde que estás aquí Te quiero junto a mí La vida que me das Es como respirar La nueva sensación Que yo quiero encontrar La vida que me das Es como renacer Desde que estás aquí Te quiero junto a mí Yo quiero respirar Porque por tu amor Olvidé el ayer Porque con tu voz Olvidé mi ser Eh, 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 eh Te encontraré Te encontraré Se detuvo el tiempo al verte Caminando entre tanta gente Tu mirada me invadió Hasta el amanecer Quiero ser la luz Que te guíe Quiero ver la fuerza Que me llevó hasta ti Y poder vivir Vivo la eternidad Porque por tu amor Olvidé el ayer Porque con tu voz Olvidé mi ser Y es que por favor Yo muero de dolor No me digas que no Y vámonos tú y yo Vendame tu ternura Bésame ricura Hoy te bajo la luna Y dejo al mundo oscuras No saber si estamos cerca No poder escapar de la tierra Me ahoga No sentir Que me roza tu piel Escapemos Hoy llamo sin miedo Retomemos el amor desde cero Acuerde que huya el temor Que impide nuestro amor Porque por tu amor Olvidé el ayer Porque con tu voz Olvidé mi ser Porque por tu amor Olvidé el ayer Te encontraré Y es que por tu amor Yo muero de dolor No me digas que no Y vámonos tú y yo Ven dame tu ternura Ahora se me recura Hoy te bajo la luna Y dejo al mundo oscuras Porque por tu amor Olvidé el ayer Porque con tu voz Olvidé mi ser Te encontraré Cuando te pasa la noche Yo solo pienso en tu risa Y sé que fui tonto Vuelve conmigo Perdóname todo La soledad A mí me vuelve loco Ponga el teléfono Juelga tu voz Solo te pido una oportunidad Quiero tus labios Y poder me ser Y drop, drop, drop Porque por tu amor Olvidé el ayer Porque con tu voz Olvidé mi ser Porque por tu amor Olvidé el ayer Porque con tu voz Olvidé mi ser Te encontraré 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 Amén. 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 Nos vimos tres o cuatro veces. Por toda la ciudad Una noche en el bar del oro Me decidí a atacar Tú me dijiste 19 No quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco No vi de dónde agarrar Y nos metimos en el coche Mi amigo, tu amiga, tu hijo Te dije nena dame un beso Tú contestaste es que no Empezamos mal y yo Que creía que esto era un buen plan Aquella noche fue un desastre No me comí un colín Estas son solo un par de estrellas Nos fuimos a dormir Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Dos diners y un par de conciertos Ya empezamos a salir No sé si esa cara tan rara Un ojo aquí y un diente allá El cuerpecillo de gitana Mujer a medio terminal Tu corazón fue lo que me acabó De enamorado De enamorar Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Y nos metimos en el coche Mi amigo, mi amigo, tu amiga, tu hijo Te dije nena dame un beso Tu contestaste es que no Empezamos mal y yo Que creía que esto era un buen plan Y desde entonces hasta ahora El juego del amor Nos tuvo tres años jugando Luego nos separó Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Que si el invierno viene frío Quiero estar junto a ti 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 No sé mentir Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Hoy me he vuelto a despertar Son tus besos algo más Te llevo dentro de mí Tengo mucho que decir Oigo voces sin decir No sé vivir sin ti Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Imposibles de borrar Historias de amor Imposibles de borrar Historias de amor 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 Hoy me he vuelto a despertar Son tus besos algo más Te llevo dentro de mí SHOES de amor Historias de amor � mal